De todas las criaturas del reino animal, solo una tiene la capacidad de comunicarse mediante la palabra. El bebé humano, nacido para hablar. Los primeros dos años son un viaje lleno de exploración y alegría. Pero incluso antes de poder pronunciar una palabra, el bebé ya se entretiene con sus experimentos de comunicación. Con ruidos, balbuceos, gestos, escuchar e imitar, hasta que al fin dominan la capacidad de articular palabras completas. Vamos a acompañar en ese viaje al bebé humano. Hablar. El proceso de aprender a hablar comienza mucho antes de que el bebé llegue al mundo. El feto experimenta todo tipo de sensaciones en el útero de la madre. Un entorno idóneo para el sentido del oído. A las 24 semanas, el oído interno del feto se ha desarrollado y ya puede oír sonidos. El sonido del latido del corazón de la madre e incluso más, los sonidos del mundo exterior. El más fuerte de todos, incluso más que el ruido de fondo del útero, es la voz de la madre. En los meses siguientes de gestación, el feto se familiariza con las voces de ambos progenitores. Esto es el principio de una comunicación constante entre el bebé y el mundo exterior. El bebé llega al mundo preparado para comunicarse. Y al principio la mejor forma es llorar. Obtiene una respuesta inmediata. Llorar es un acto involuntario que muestra angustia. El bebé todavía no puede emitir otros sonidos porque tiene la boca pequeña, la lengua grande y a esta edad su laringe está muy arriba para evitar que se ahogue. Pero aunque los lloros de Heather son involuntarios, su madre responde. Es la primera forma para la pequeña de saber que los sonidos que emite son un medio de comunicación. Y que cuando llora, alguien la escucha. Cuando Heather oye la voz de su madre, se tranquiliza de inmediato. La investigación muestra que desde los primeros días de vida, los bebés prefieren la voz humana a cualquier otro sonido. Pero lo sorprendente es lo acostumbrados que están al lenguaje. Janet Werger coloca a Marisa de doce horas en un capazo. Le pone un chupete en la boca, conectado a un ordenador, que graba la frecuencia y la intensidad con la que chupa el bebé. La doctora Werger y su colega Tracy Burns querían saber si solo unas horas después de nacer el bebé, preferiría el idioma materno de sus padres a un idioma extraño que no hubiera oído nunca. Los padres de Marisa solo hablan inglés. Es la lengua que ha oído en el útero. Marisa escucha una cinta con dos idiomas, inglés y tagalo, una lengua de Filipinas. Se filtran las palabras reales y el idioma solo puede distinguirse por su cadencia. Primero se pone el tagalo. Cuando Marisa escucha esta lengua, que no ha oído nunca, su respuesta es muy débil. Pero cuando oye el inglés, el idioma de sus padres, reacciona de forma totalmente distinta. La intensidad y la frecuencia con las que chupa se disparan. Y cuando la cinta vuelve a cambiar al tagalo, disminuyen. Esto revela dos hechos asombrosos. Que los bebés empiezan a aprender las propiedades del lenguaje en el útero y que al nacer, prefieren la entonación de su idioma materno antes que la de otros no conocidos. Rebeca, de seis semanas, gira la cabeza hacia el sonido de la voz de su madre. A esta edad, Rebeca pasa el tiempo escuchando y absorbiendo. Tiene que racionalizar todos los sonidos que oye. Aprende que el tintineo de una cuchara es distinto de una tos. Y que esta es distinta del sonido de un pájaro. En este caótico mundo lleno de ruido, desde el momento en que nace el bebé, tiene la asombrosa capacidad de distinguir los sonidos del habla. Ese vehículo de comunicación único que distingue a la especie humana de otros animales. De hecho, desde el momento en que el bebé llega al mundo, está botado de esa excepcional capacidad. Pero una nueva investigación muestra que saben algo aún más extraordinario. Nelson ha nacido hace menos de 24 horas. Durante sus nueve meses en el útero, ha oído a sus padres comunicarse en inglés. Como en el experimento anterior, el chupete está conectado a un ordenador que registra la frecuencia e intensidad de su respuesta. El fin del experimento de la doctora Rusen-Chi es ver si a esta temprana edad el bebé es capaz de distinguir entre las distintas partes del lenguaje. Nelson escucha una cinta que contiene dos listas de palabras. Lo primero es una lista de preposiciones y artículos, palabras que carecen de significado por sí mismas, como a, en o ello. Según escucha Nelson, el ordenador registra sus reacciones. Lo segundo es una lista de palabras con contenido, como nombres y verbos, partes del habla que transmiten un significado. Cuando Nelson escucha las palabras con contenido, su nivel de reacción aumenta radicalmente. Este estudio se ha repetido con bebés en muchos idiomas distintos con los mismos asombrosos resultados. Que incluso al nacer, el bebé es capaz de distinguir las palabras que transmiten significado de las que no. El repertorio de sonidos de Fénix, de tres meses, acaba de ampliarse. Su laringe ha bajado al fin y a esta edad está absorto en una conversación con su madre. Cuando Fénix vocaliza, su madre responde, confirmando la comunicación, dando significado a sus expresiones. Fénix y su madre no solo intercambian voz o palabras, sino también expresiones faciales y, sobre todo, miradas. Se imitan expresiones del rostro, se intercambian sonrisas. Se intercambian sonrisas. La madre habla, el bebé responde. Se establece un ritmo. Estos son los elementos básicos de una conversación. Pero la comunicación humana es compleja y lo que están descubriendo los investigadores es lo temprano que el bebé entiende los signos para la interacción. Los humanos se comunican con mucho más que con palabras. ¿Cuáles son esos elementos no orales que el bebé aprende a leer en otro rostro humano? Paige. Para responder a esa pregunta, Darwin Miwa elaboró una serie de cuatro estudios. Para el primer experimento, la madre de Rachel se sienta frente a su hija. Habla, hace gestos y trata de captar su atención. Rachel, de cinco meses, parece disfrutar con lo que le cuenta su madre. De repente, la cara de su madre se queda inmóvil. Rachel sonríe, emite sonidos, todo en un esfuerzo por intentar comunicarse con su madre. cuando ve que no obtiene respuesta se siente frustrada. Darwin Miwa concluyó que la razón de disgustarse era que su madre había roto la línea de comunicación sin avisar. En la segunda parte del experimento, Bridget, de seis meses, se sienta frente a una pantalla de televisión y mira una imagen proyectada de su madre, que está sentada en otro cuarto. Bridget ríe al reconocer el rostro y la voz de su madre. ¡Hola! ¡Hola! Después ocurre algo inesperado. Se proyecta una imagen de su madre boca abajo. Bridget deja de sonreír. Boca abajo mamá no se parece nada a mamá. Bridget no sabe interpretar la imagen invertida como una cara. La cara se convierte en un objeto peculiar. Como ya no puede comunicarse con ella, Bridget se impacienta. En la tercera de las cuatro partes del estudio, la pequeña Rachel mira a un monitor de televisión que muestra una imagen pregrabada. Se trata de una investigadora con la cara alegre y la voz también alegre. Rachel está visiblemente encantada. Pero cuando el ordenador muestra una cara triste acompañada de una voz triste la sonrisa de Rachel se desvanece y se pone algo más seria. De repente la situación cambia. La cara alegre va acompañada de una voz triste. Rachel parece confusa. Sabe que hay algo que no encaja. Y cuando la cara triste se proyecta con la voz alegre reacciona con la misma confusión y pierde interés. Los investigadores llegaron a la conclusión de que a una edad muy temprana el bebé sabe perfectamente que las emociones se expresan tanto con la cara como con la voz. Y sabe que la cara y la voz deben mostrar el mismo estado de ánimo. La última parte del experimento se centra en la mirada algo imprescindible en la comunicación humana. Los bebés saben por instinto que la mirada es una de las formas de captar el interés de los adultos y mantener una relación. Darul Miwa quería ver cómo reacciona un bebé cuando se interrumpe el contacto visual. La madre de Aston sigue hablando sin cambiar nada más que su mirada. Al principio Aston intenta recuperar la atención de su madre pero como no puede se enfada. Los investigadores vieron que algo tan pequeño como los ojos juega un papel esencial en la interacción humana. El bebé humano nace para ser un ciudadano del mundo. Tiene una capacidad innata asombrosa para aprender cualquier idioma de la tierra. Pero si los bebés nacen con facilidad para todos los idiomas ¿cómo se convierten en lo que los investigadores llaman especialistas en un idioma vinculado a una cultura? Esta es la pregunta que intrigaba a los investigadores. Macio de seis meses está sentado en el regazo de su madre. Una investigadora se sienta frente a él y mantiene su atención con un colorido juguete mientras se escuchan dos sonidos en una cinta. Uno es ba y el otro es da un sonido que solo se usa en hindi y que la mayoría de los angloparlantes no distinguen del sonido inglés da. Durante el periodo de preparación inicial se ilumina un conejito de juguete dentro de una gran caja de cristal al lado de Macio cada vez que se escucha el sonido da. Cuando se escucha el sonido ba el conejito desaparece y Macio se vuelve a la investigadora. El proceso continúa hasta que Macio aprende a asociar el cambio de ba a da con el conejito. Macio incluso gira la cabeza antes de tiempo cuando los investigadores retrasan la aparición del conejito. Macio ya está listo para la siguiente fase del experimento. Se pone una nueva cinta esta vez con dos sonidos da diferentes que solo se usan en hindi. aunque son sonidos completamente distintos un adulto que no sepa hindi no es capaz de distinguirlos. Pero Macio gira inmediatamente la cabeza hacia el conejito al oír el cambio del da hindi al otro. Aunque nunca ha oído hablar en hindi los investigadores confirman que a los seis meses sigue siendo el oyente universal capaz de distinguir todos los sonidos. Enma que tiene cuatro meses más que Macio viene al laboratorio por primera vez. Tras una preparación similar a la de Macio se le presenta el mismo problema de distinguir entre los dos sonidos da en hindi. Pero a esta edad Enma cuyos padres solo hablan inglés no reacciona cuando hay un cambio de uno a otro. Está más interesada en el juguete que tiene velante que en el conejito. Esto lleva a los investigadores a la conclusión de que a los diez meses el bebé deja de ser el oyente universal y como los adultos de la especie ya no distingue la diferencia entre los dos sonidos. ¿Qué ocurre en el cerebro del bebé en la etapa entre los seis y los diez meses? ¿Por qué pierde su capacidad para distinguir sonidos de otro idioma? No es que el niño pierda esa capacidad sino que el cerebro va clasificando el caótico mundo de los sonidos y selecciona los de su idioma. Comienza a filtrar sonidos que el pequeño no escucha en su entorno. Esto hace que el bebé humano sea incapaz de distinguir sonidos de otros idiomas. ¿Pero qué ocurre si se le expone a un segundo idioma durante este periodo? Es lo que los investigadores del laboratorio de Patkul intentaban averiguar. Niños de entre nueve y diez meses visitan el laboratorio para una serie de doce sesiones durante la cual escucharán juegos y cuentos en mandarín. Aunque el mandarín no es su idioma, Delaney, de nueve meses, se acostumbra a escucharlo. No pierde detalle y disfruta del cuento que le lee la doctora Hui Mei. Después de doce sesiones se le hará otra prueba para ver si ha absorbido algo de mandarín. Matthew, de nueve meses y medio, ha terminado las doce sesiones y vuelve para la prueba. Lleva puesto un gorro con electrodos conectados a un ordenador. Grabará la actividad eléctrica de su cerebro cuando reaccione a los sonidos. Al empezar la prueba, el juego visual de una investigadora capta la atención de Matthew para que se esté totalmente quieto. Se repiten dos sonidos en un altavoz. Representan dos palabras distintas en chino mandarín. Un adulto que no haya crecido hablando mandarín no distingue entre los dos sonidos. Pero Matthew sí ha escuchado mandarín durante el periodo sensible cuando la mayoría de los cerebros de los niños empiezan a filtrar sonidos que forman parte de su lengua materna. Cuando su actividad cerebral se reviva en el ordenador, las dos líneas del gráfico muestran claramente que distingue entre los dos sonidos mandarines. El resultado del estudio sugiere que un niño criado con más de un idioma puede aprender los sonidos de ambas lenguas. Pero es la capacidad para reproducir sonidos lo que estimula la siguiente etapa del viaje hacia el habla. Saber qué sonidos son posibles en su idioma permite al bebé aprender dónde empieza una palabra y termina la otra. La madre de Paige le habla de la misma forma en que todas las madres del mundo hablan a sus bebés. Es lo que los lingüistas llaman habla infantil o idioma infantil pero lo hable quien lo hable tiene unas características claras un tono cantarín la voz es más aguda y las oraciones se reducen a frases cortas los bebés responden claramente al sonido de este lenguaje reconfortante al exagerar su madre las palabras alargando las vocales Paige de cinco meses va haciéndose un mapa acústico de su idioma materno y repitiendo las palabras su madre ayuda a Paige a aprenderlas enfatizando las más importantes las palabras que tienen significado lo que hacen las madres instintivamente es comunicar lo esencial del idioma y aunque el potencial para el habla está ahí al nacer su desarrollo depende del aprendizaje a partir de los que le rodean por tanto la comunicación es tanto naturaleza como estimulación igual que los adultos practican cantando en la ducha a los bebés les encanta practicar el lenguaje en la bañera Ella de nueve meses balbucea al principio los bebés de todas las culturas balbucean igual pero a los nueve meses como Ella los sonidos del lenguaje se van limitando y se centran en los de su idioma materno parece que no diga nada pero Ella se esfuerza mucho está practicando los sonidos del idioma que escucha a su alrededor al jugar con los sonidos también escucha lo que dice se llama asociación de sonidos y boca cuando la madre pronuncia su nombre Ella escucha De repente es capaz de reproducir los sonidos y se regocija La imitación y la repetición son la clave para aprender un idioma pero balbucear es solo una de las formas de expresarse de Ella el bebé posee otra arma esencial que es inseparable de la comunicación mucho antes de que el niño aprenda a hablar ya sabe que la comunicación es mucho más que sonidos y palabras Una gran parte de sentimientos intenciones y deseos pueden transmitirse mediante gestos Algunos gestos son fáciles de entender Pero hay uno especial Señalar representa un gran paso mental para el bebé El niño solo entiende lo que significa señalar cuando empieza a gatear y quiere atraer la atención sobre algo Señalando a Arón mantiene una conversación con sus padres Señalar es un gesto tan importante que ha sido el objeto de muchas investigaciones Los estudios de la doctora Amanda Woodward se centran en qué entiende el bebé exactamente cuando señala ¿Entienden los bebés que hay una relación entre la persona que señala y el objeto? Bob de ocho meses ha estado observando cómo Amanda señalaba y miraba a un osito una y otra vez Cuando la doctora Woodward ve que Bob se aburre procede a la fase de prueba de su estudio cambia la posición de los juguetes Cuando la doctora Woodward señala al osito aunque esté en una nueva posición Bob no muestra interés está cansado de mirar al osito Pero cuando señala a la pelota Bob vuelve a prestar atención porque ahora está señalando a un nuevo objeto Su atención sugiere que se da cuenta de que lo que importa no es la mano sino el objeto que señala Señalar es un gesto de comunicación único de los humanos Cuando los humanos ven un dedo señalando saben que van a ver algo interesante Solo tienen que mirar en la dirección en que señala Ninguna otra criatura de la naturaleza ni siquiera los primates entienden lo que quieren decir los humanos al señalar Mirarán el dedo pero no a lo que señala Señalando es también la forma en que los humanos aprenden los nombres de las cosas ¿Pero basta con señalar para que el bebé aprenda nuevas palabras? Esa es la cuestión que se propuso analizar Amanda Woodward en este experimento Han invitado a Max de 13 meses al laboratorio La doctora Woodward y la investigadora Ashley Brown le muestran un objeto con un nombre inventado Ambas investigadoras miran y señalan y señalan el objeto cuando Ashley dice el nombre Después se le pide a Max que coja el toma Ha aprendido enseguida el nombre de un objeto nuevo Después le enseñan a Max otro objeto Esta vez Amanda Woodward sigue mirando y señalando el objeto Pero Ashley que lo nombra mira en otra dirección Max no sabe dónde fijar su atención En estas condiciones Max nunca llegará a entender a qué se refiere la palabra Dax La investigación muestra claramente que para aprender palabras nuevas el bebé tiene que guiarse por el dedo señalando y por la vista de la persona que habla Para los sordos el gesto de señalar va estrechamente unido a la comunicación Kessia de 10 meses y Erika de 20 son amigas Ambas son hijas de padres sordos cuyo único medio de comunicarse es el lenguaje de signos La madre de Kessia señala a una manzana y le enseña el signo que le corresponde Como hacen todos los padres que hablan enfatiza las palabras importantes como los nombres y las repite una y otra vez Aunque Erika tiene menos de 100 palabras en su lenguaje hablado tiene un amplio vocabulario gestual Es más fácil hacer signos que articular palabras Controlar las manos es menos complicado que coordinar la lengua los labios y la mandíbula De hecho los centros del cerebro que controlan los movimientos físicos se desarrollan antes que los centros del habla Cuando Erika ve acercarse a un perro empieza a darse palmadas en el muslo Es el signo para perro con la emoción no para de repetir el signo Incluso Kessia que solo tiene 10 meses puede aprender Esto sugiere que la imitación desempeña un papel importantísimo en el aprendizaje de un idioma Cuando los pequeños están a punto de cumplir un año han aprendido a interpretar expresiones faciales y gestos Todo en un intento por mantener los canales de la comunicación Pero se dice que para el bebé el principal motor de aprendizaje es la imitación Como si no iba a saber Emily de 10 meses qué hacer con el teléfono Esta necesidad de imitar es la clave para aprender un idioma Incluso antes de aprender a decir una palabra imitan los sonidos del idioma que oyen en su entorno El doctor Andrew Meltsov intenta explicar cómo aprende el bebé a comunicarse Enma de 18 meses mira al doctor Meltsov jugar con una serie de objetos Él a su vez observa lo que Enma hace con ellos Enma imita la acción Para este estudio el doctor Meltsov ha elegido a propósito cosas que Enma no ha visto nunca cosas que no es tan sencillo hacer funcionar Aunque los objetos son cada vez más extraños Enma imita las acciones al detalle El doctor Meltsov cree que la imitación es la primera vía de comunicación entre los adultos y los niños Los padres suelen creer que su hijo ha entendido algo cuando lo imita No solo entiende qué hacer con los objetos también comprende las normas del juego Van por turnos El intercambio que es la esencia de toda conversación El doctor Meltsov vuelve a enseñarle a Enma la caja naranja Esta vez no le deja intentarlo y le pide que se vaya Quiere ver si recordará la lección Una hora más tarde Enma vuelve El poder de la imitación es increíble La imitación y el sistema de turnos son los fundamentos de la imitación pero también hay aspectos más sutiles ¿Cómo comprende el bebé que otras personas tengan algo que decirle a él? ¿Cuáles son las señales que aprende el niño a interpretar como comunicación? Para estudiar esa cuestión Susan Johnson ideó un ingenioso experimento con el fin de descubrir las pistas que buscan los niños Jaina de 14 meses está sentada en el regazo de su madre Observa atentamente cómo el investigador se comunica con una marioneta verde La interacción sigue el mismo modelo que una conversación El investigador habla y la marioneta hace un sonido como si respondiese Después de todo la comunicación funciona en dos sentidos Jaina sigue el intercambio entre investigador y marioneta anticipando la exposición de cada uno Después el investigador se va Jaina se queda con el extraño personaje después de un incómodo silencio Jaina inicia una interacción la marioneta responde se va desarrollando una conversación Jaina balbucea y la marioneta espera el momento adecuado e imita el ritmo de lo que ha expresado la niña Jaina no ha visto nunca esa marioneta ¿cómo sabe que es algo con lo que puede comunicarse? Susan Johnson cree que es porque desde muy pequeños los niños reconocen el toma y daca de una conversación la estructura subyacente de la comunicación después del año el bebé inicia el apasionante paso de la mera articulación de sonidos a la pronunciación de palabras completas en los primeros 18 meses el niño cuenta con un vocabulario activo de entre 50 y 100 palabras pero entiende mucho más de lo que sabe decir pueden responder a preguntas y seguir instrucciones sencillas casi el 70% de sus primeras palabras son nombres nombres de cosas que conocen de su vida diaria o cosas que son realmente inolvidables la comida y las partes del cuerpo se llevan la palma pero hay varios términos en el vocabulario del bebé que a esta edad son casi universales ya no está y no está existe un equivalente en todos los idiomas conocidos algunos expresan preocupación y otros se reservan para el desastre en esta etapa del desarrollo el cerebro del bebé está ocupado asociando sonidos con palabras y luego con significados intentando comprender el lenguaje pero entre los 18 meses y los dos años tiene lugar un misterioso acontecimiento del lenguaje que hace pasar al pequeño de la fase de bebé a la niñez los investigadores todavía no se explican un fenómeno que suele tener lugar a partir del primer año y medio de vida cuando el bebé de repente toma las riendas del mundo de las palabras los sonidos que han estado practicando y los significados que les han atribuido parecen conectarse de repente entienden la idea de que todo tiene un nombre una nueva frase entra en su vocabulario ¿qué es eso? esto supone un gran paso mental el fenómeno se llama la explosión del lenguaje ¿en qué se fija el bebé para acelerar el aprendizaje de nuevas palabras? para averiguarlo Susan Jones y sus colegas desarrollaron un estudio especial Maya tiene 17 meses y está empezando a andar está en las primeras etapas de aprendizaje del lenguaje y su vocabulario es de unas 50 palabras esta es la primera de ocho sesiones semanales con una investigadora le enseñan una serie de objetos a los que han dado nombres inventados tienen la misma forma pero los materiales y los colores son distintos participando en estas sesiones Maya aprende a prestar una atención especial a la forma los investigadores querían determinar si la forma ayuda a aprender nuevas palabras Mallory tiene casi dos años terminó las ocho sesiones semanales y ahora vuelve para someterse a una prueba le muestran un objeto y le dicen que se llama WAC después le enseñan varios objetos que tienen características comunes pero solo uno tiene la misma forma cuando le piden que encuentre otro WAC Mallory lo identifica por la forma en vez de cualquier otra característica los investigadores afirmaron que la forma es decisiva para aprender los nombres de las cosas de hecho estos estudios demostraron que el vocabulario de los niños a los que se educaba para prestar especial atención a la forma era hasta tres veces mayor que el de otros niños durante la explosión del lenguaje los niños pasan a la siguiente fase del desarrollo del lenguaje de palabras aisladas pasan a minifrases de dos palabras la pronunciación está aún lejos de ser perfecta y a menudo hace falta alguien cercano al niño para traducir es una época emocionante se abren nuevas perspectivas sus juegos cambian radicalmente los adultos suelen verse reflejados en los actos y en las palabras la imaginación florece de forma asombrosa cuando el lenguaje llega a los juegos requiere un gran esfuerzo pero al final merece la pena el animal humano es el único que cuenta con el don del habla cuando los niños cuando los niños empiezan a hablar su mundo interior se hace visible como razonan resuelven problemas y planean acciones se ve reflejado en su forma de unir palabras para expresar pensamientos cada vez más complejos el día se acaba y Miranda se prepara para acostarse a sus 22 meses está en plena explosión del lenguaje es un momento en que el bebé humano aprende un mínimo de una palabra nueva cada 90 minutos cuando cumplen dos años suelen usar unas 300 palabras y entienden unas 1000 estos primeros años son el momento crítico para aprender un idioma y la interacción temprana con los padres es la semilla para sus dotes de comunicación como otros bebés Miranda ha aprendido a hablar escuchando e imitando a los adultos de su entorno los juegos y las canciones de la infancia son muy importantes en el proceso la hora de acostarse es un momento para la tranquilidad y para estar a solas Miranda aprovecha los momentos antes de dormirse para ensayar lo que ha aprendido durante el día debe procesar toda una avalancha de nuevas palabras nuevos conceptos su época de bebé su época de bebé ha pasado ahora está en el umbral de la infancia en menos de dos años Miranda ha realizado una cantidad de trabajo increíble ha pasado de hacer sonidos a balbucear sílabas y finalmente a articular palabras está aprendiendo está aprendiendo que se puede jugar con el lenguaje y unir palabras de formas insospechadas que permiten pensar en ideas nuevas el lenguaje es una parte fundamental del ser humano nos permite expresar sentimientos recordar el pasado e imaginar el futuro para el bebé está a punto de abrirse una nueva forma de relacionarse con el mundo algo que ni se imagina con el mundo y y y y y y